Última del programa. Listos los competidores. TV simultáneamente con Meridiano Televisión. Jackman retirado de última hora detrás del aparato. Partida en la sexta válida para el juego de 5 y 6. Master Shop queda en el último lugar. Swan Fonson viene a ocupar el primer lugar. A tres cuerpos, Mike Towering May en el segundo. Ataca Pesco Pagano. También viene Kingston a la pelea. Y pegado a la baranda lo hace el número uno, Actol Gally. Mientras tanto en el sexto está corriendo MM. Luego viene avanzando el gran Oli que se recupera de una mala partida. Cortesano por fuera viene progresando. Master Shop, Aventador, Assam y el caballo Baby José. 23 segundos exactos. Los primeros 400 metros. Swan Fonson dominando la sexta válida para el 5 y 6. Pesco Pagano a dos cuerpos en el segundo. Se han distanciado siete cuerpos del tercero ocupado por Actol Gally. En el cuarto viene avanzando Kingston en el quinto. A unos 12 cuerpos Mike Towering May desde el fondo. Mejora un poco el gran Oli. Master Shop trata de acercarse por el centro. Y por dentro lo hace Cortesano. Pesco Pagano viene a buscar a Swan Fonson. Cuando vienen a la última curva. Entraron en la recta de las emociones. Pesco Pagano por dentro. Swan Fonson crecido con Arevalo en la delantera. Pero el caballo Pesco Pagano corre mucho por la parte interior de la pista. Y se viene a liquidar la sexta válida para el juego de 5 y 6. Igualando sensacionalmente la estadística. Capriles con Cipriano Hill les ganó en gran forma Pesco Pagano. Segundo, Swan Fonson. Tercero, Actol Gally. Cuarto, Aventador. Quinto, Kingston. En el sexto, Cortesano. Séptimo, Baby José. Octavo, Master Shop. Noveno, Mike Towering May. En el décimo, el gran Oli. Décimo, primero, MM. Décimo, segundo, el caballo, Asam. Mmm.